Hola, soy Víctor McNamara y me encuentro en el momento en la ciudad de Liberec, en República Checa, en la región de Moravia. Para los que fueron al colegio, si se acuerdan, estos son los pueblos conocidos como los bohemios. Me trataba de hacer una panorámica de donde me encuentro. Bien, esta es mi cuarta vez aquí, tocando en Front of Fire, aquí en República Checa. Este pueblo es un pueblo muy especial, muy atento, genuñoso, de valores familiares. Y aparte tienen la connotación de ser conocidos como buenos ingenieros. Son buenos, como algunos sabrán, de acá viene Skoda y son muy buenos constructores de guitarra, instrumento y otras cosas. Bien, la intención que estoy doy es invitarlos al evento Choques de Metal 2018, que está siendo apoyado por Umbrium Records. Y que siguen apoyando la música, el metal nacional y las buenas propuestas del extranjero también. Y ya que esta música es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida y creo que es una de las expresiones más democráticas y libres y fuera de rollo. Que insiste como pueden ser otros tipos de música u otros círculos literarios que son más céuticos y ritombantes. Y no tan, y no tan, y no tan de un acceso tan horizontal y libre como es esta música. Bien, no me queda más que nada que invitarlo, volver a invitar a Choques de Metal 2018 y apoyen la música, al rock y el metal. Bien, no tan, y no tan. Bien, no tan. Bien. Bien.